Vamos a hablar sobre el proyecto de ley que presentó el Gobierno Nacional y en el cual, aparte de otros propósitos, se busca despenalizar el incesto. Primero debemos recordar que éste se encuentra tipificado en el artículo 237 del Código Penal, que reza lo siguiente, el que realice acceso carnal u otro acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo, o con un hermano o hermana, incurrirá en prisión de 16 a 72 meses. Entonces, el incesto básicamente es mantener relaciones sexuales con uno o con una pariente. Lo que sanciona el tipo penal que se quiere derogar o que se quiere despenalizar son las relaciones sexuales consentidas entre adultos, que son parientes entre sí. Esto de acuerdo con la moral y nuestra misma sociedad y la tradición religiosa de nuestro país siempre ha sido reprochable, inmoral, pecaminoso, todo lo que quieran. Pero esto no debe ser delito, es decir, no debe ser castigado con cárcel. Ahora bien, en la otra orilla están los que dicen que despenalizar esto es autorizar los abusos entre familiares, lo cual es totalmente falso, porque las agresiones sexuales incestuosas son aquellas que se cometen por un pariente contra otro, sin consentimiento o mediando un aprovechamiento de una situación específica de la víctima que le impide consentir. Y eso también se encuentra tipificado en el Código Penal como un agravante parentesco que aplica para los delitos sexuales, estipulado precisamente en el artículo 211. Y esto no va a ser derogado, solamente va a ser derogado lo que tiene que ver con el incesto y con las relaciones consentidas. En conclusión, se puede decir que no hay desprotección alguna para las víctimas de violencia sexual agredidas en el seno de la familia o en el seno de su hogar si se despenaliza el incesto. Simplemente se está despenalizando una conducta que no debería interesarle al derecho penal, porque recordemos que el derecho penal es la última ratio. ¡Gracias!